Hijos míos, despertaos, reconoced la veracidad de mi llamada y la sinceridad de mi voz. Quitaos las caderas del pasado, declaraos mis niños de un año y declaradme a mí como vuestra madre de infinita paciencia. Yo escucho a todos mis hijos sufrientes de la tierra, pero ¿me oís a mí? De vuestra elección consciente depende el destino del planeta y de cada uno de vosotros. Si la bondad sigue siendo la suerte de unos pocos, los desastres continuarán. Continuarán. Sin embargo, vuestra elección hacia el bien verá felices a todos los habitantes de la tierra. La elección es entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Sed como niños, invocadme. Sed como niños, invocadme. En estos últimos tiempos difíciles, multiplicad la invocación a vuestra madre celestial. paz a los habitantes de la tierra de vuestra señora y madre amante, paz nueva, inefable, luminosa, extraordinaria. Os prometo mi ayuda y amparo. coldria y papá 1 jul lira 1 métras del 1 Gracias.